La tercera parte de Metro Reslide Nos habían apreciado... Estos alemanes, rusos... No se que lo que son Alemanes parecen por la forma de hablar Tengo las manos atadas... Si no, eres una abominación... Estoy interrogando gente que no había visto el juego 318 milímetros por... 312 milímetros por... ¿Dónde está midiendo la cabeza? ¡Ah! ¡Congratulations! ¡Estás mutando! ¡No, no, no! ¡Feliz! ¡F***! ¿La mató? A sangre fría ¿Qué fue tu misión en las guardias? ¡Va a la caja mismo! ¡Nazi! ¡F***! ¡Gol! ¡F***! 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 Siempre hay un puto cago... ¿Que habla? ¿Me abre acá y yo? ¿Qué pasa? Vamos a matar a los alemanes con el ruso. Aquí, mantienes la mano, mantienes el ruso. Entonces, estamos con el orden de Sparta. Yo soy de la red line. Nuestros superiores no están en los mejores términos, ¿eh? Pero yo digo, ¡f*** eso! ¡No, f*** eso! Los granos están juntos, ¿eh? ¡Dale! Yo lo veo. ¡Uy, mira! ¿Block remotely controlled? Una cosa es por seguro. La única oportunidad de salir de esto vivo es trabajar juntos. ¡Cierto! Ahora, ¿qué dijimos sobre la barriga? ¡Suscríbete! Juntos voy a trabajar con este que es de uno de esos clanes que le dije que había en las otras estaciones de metro, que están en guerra con la nuestra. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a sacar nuestros ases de este lugar, y luego vamos a ir a un camino separado. ¿Eh? Ok, Kaleza. Ven. ¿Ves los pibes? Este es el plan de contingencia. Hay un río y un escape que abrió el volv y cambió la prisión en una gran caza de gas. Y no lo has visto, pero... ¡suckey! ¡Sure learned from their predecessors! ¡Shh! ¡We'll go as soon as the elevator leaves! ¡Let's move! ¡Sweet Mother of God! I heard rumors of a concentration camp here, but... ...to see it with my heart. ¡Vale, move! ¡There's a tunnel on the other side! Ok, I lead, you follow. Now, keep it quiet, or they'll gas everyone. Let's move! Stay out of the light and stick to the shadows. They're your pacifices! ¡Ay, que es una sombra! Ok, está, 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 looks like we cleared it. Let's see, let's see. Great. Yeah, well, yeah, tough luck, didn't even budge, yeah? Alright, we can't go through here, that we know. Oh yeah, where do we go now, eh? What if... Hey, hey, give me a lift, will you? And how do I do to climb? How do I climb? Hey, what's holding you? We're in the hurry, give me a lift. I don't have a fucking idea of how to climb. Hey, watcha, me agaché, písame. Come on, they could notice us. Pero la verga de la madre. Ahí está. ¿Y yo? ¿No llego? Eh, guacho, juguete. Mira los cuerpos colgando. Ahí está. Shhh. Tak, tak. Now listen. Pretend you're a little fucking mouse. What? Get down. Don't make any sudden moves. Let's move. Fierce, huh? Two fingers like claws. You can do nothing but harm. And we will... Freeze! Innocent lines just by shooting you. No, we're not going to shoot you. Thank you. Furiously shooting... Move! Qué bien. Está hecho el juego. Mejora cada minuto que lo juego. Es uno de esos juegos que lo empezás a jugar y lo querés terminar. Ay, the left one. I will distract mine. Then you take yours down. Verstehen? Get to it. Don't start too soon, huh? Let's do it. What's this? We'll beat you to the enemy. We'll beat you to the enemy. We'll beat you to the enemy. No tengo que hacer ruido. Dijo que iban a soltar gas. You hear that? It sounds like something fell. Ve para matar a tu rival. Eh? What? Excelente. Me quitamos balas. ¿Se acuerdan las balas de esas que le dije que...? You're lucky. I was afraid you could... Hey, do you believe me? Look, there's a light bulb. This is the lantern. You ain't gonna do squat besides the mess you can. We're done anyway. You're lucky to get out of the light bulb. I have to take the lamp. Look at there, one of the guards. I don't know if... There it is. They're cutting the light. You go to that side. Maybe there you will be able to climb up. Let's meet on the top. Hey, Spartan. We have to kill the guard that is there. We have to kill the guard that is there. We have to kill the food. Amy, food. As if we waste any on you. You're dead meat anyway. Eh? There's a ladder. Open the locks. There's a panel in the guardroom. In the guardroom. Yeah, I don't know what the hell I want to do. Well, well. What's making you stop? You got a good start. Just go on as you did. And now? Did he say that he was going to see here at the top? I don't want to fall. Where are you? Well, I think I'm going to go to this place. What do you mean? You released it? Are you out of your mind? I don't know. Just look at him and somehow... I saw myself. Those bongos have a piece of paper. I saw that hunter from Hansa kept pestering me to sell the creature. So that there would be a waste to shoot it. That he paid with money, so I just... Show me the bullets. Show me the bullets. Show me the bullets. I'm ready to share. It's too much for me alone. Just don't tell the overshuffling. I got two. Well, well, why are you walking around here? It's just that our shift isn't... Then you have no further business here. Back to the box with you. Yes, here, overshuffling. A par de cuchillos en el pecho. Me mata el realismo del juego. El hecho de poder colgarte. E ir viendo si hay alguien. Me deja agarrar los cuchillos. Con las que los puedo tirar. Un mutante. Un imoco. Que no hay tiempo de leer. Ya se los dije. Las personas pro no leen imocas. Mierda, uno de los guardias. Te voy a ir a ir a la marcha. Vení. Pero dale. It's just that. $30,000. Puto mutante haciendo ruido. Vení. Bueno, se fue para el otro lado. Tengo que desconectar esta lámpara, dale, voy a probar el lanzamiento de cuchillos, para que no vea absolutamente nada. Excelente, excelente. ¿Quién? 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 ¿Cuál es el sensor? ¿Quién hace? Mierda, ni lo había visto, me podría haber matado. ¿Quién me salvó? Hay un panel ahí. Puedes abrir todas las celdas. No puedo quedarme aquí más. Ah, ahí está el... ¿Quién es el sensor? Ahora sí me gusta. Nos acaban de dar una arma. Un brazalete que nos ayuda a escondernos. Bien, hay más de más de más de más de más de más de más. Pero no será capaz de usar gas. No podemos dejar de irnosnos. Ah, I wish I had a grenade to break through in the darkness. Let's move here. You take the lower, I'll take the top. Vamos a ver. Una parita en mi país. Cuando es con armas es lo mío, eh. Mierda, me queme solo. Decí que no se vivo. Uh, headshot. Mierda, hay uno ya abajo, espero que no me vea. Más balas. Dámelo cabeza. Mierda, empieza. Otro menos. No, me están pegando. No, no, no. No, no, no. Agónate. Saaah. No, no, no. Oh, no. Oh, no. Ah, no. No... Basta, a pariente. Obviamente. Vamos a grabar un alcalde. Ya está. Ocho. El ente. Vamos a grabar el seats. Vamos a grabar. So... Por mi arriba. No, 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 no. ¿Veis? ¿Veis? Bueno gente termino la escena Vamos a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Esto fue la tercera parte de Metro Last Life Si les gusto Llegar arriba Dejen sugerencias Comenten Compártanlo con sus amigos Eso me lo diría bastante Este amigo Este amigo de este amigo es Bavel Llegar un equipo de recono Llegar la escena un poco Siempre en el final de un resumen Vamos a la próxima Pero Bavel actúa como un real Llegar los Sistema de un video Gracias.